en su cuenta de instagram con más de 5 millones 800 mil seguidores la reconocida creadora de contenidos cintia cocio publicó las fotos y vídeos de lo que fue un día muy especial para ella su cumpleaños número 26 que llegó este lunes 24 de octubre y el que le hicieron muchas sorpresas la famosa e influencer quien recientemente recibió un tierno mensaje de cumpleaños de su hermano jefferson cocio lució apoteósica en la celebración de su vuelta al sol en la que le acompañaron sus seres más queridos como su esposo su hijo y el resto de su familia y amigos cintia publicó ocho fotos y dos vídeos de su cumpleaños 26 y en varios de ellos mostró cómo disfrutó con sus seres queridos aunque también público instantáneas de ella sola en la que se resalta sus curvas y bellezas en la descripción del postco se agradeció por todo aquello que tiene en su vida y por lo que le cree que debe ser muy agradecida en sus 26 años de vida no suelo hacer este tipo de publicaciones pero nuevamente le quiero agradecer a dios a la vida y a mis seres queridos mis seres queridos saben que le he sido muy cerrada con las personas y en recibir siempre había sentido que nací para dar y no para recibir pero en los últimos años la vida puso en mi camino la familia que ni siquiera había llegado a sonar amigos que se volvieron más que una familia gente que cada día me hace sentir muy especial llamada escribió la famosa colombiana cintia reconoció para que ella las cosas más importantes de la vida no son los objetos materiales sino la gente que quiere y que la hace sentir como una persona especial no sé qué hice para merecer tantas bendiciones y no me refiero a la material yo sé lo que está en él todo y no tener nada y definitivamente las verdaderas bendiciones es tener gente que te ama una familia que siempre ha estado para mí gracias de nuevo gracias porque nunca imaginé ser importante en la vida de tantas personas o al menos eso me hace sentir continuo finalmente la paisa se puso un poco espiritual y habló de la vicevencia por la que uno puede pasar y aquellas cosas negativas que han tenido que vivir lo cumplí muy feliz y agradecida llevan cuatro días celebrándome el cumpleaños algún día les compartiré todo lo que viví y como hice para superar todos los tromos que tan vivencias me generaron pero no importa que vayas vivido o estés viviendo la guía para salir de esto siempre será dios o en lo que sea que usted crea finalizó cintia cintia también recibió mensajes de sus seguidores en los que se dieron un feliz cumpleaños y resaltaron su hermosura toda una diosa hp de dios te bendiga escribió una de sus fans